Música Y soy de ti De 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 Besos, caricias y abrazos Y soy de ti Y siempre seré de ti No me importa llorar mis lágrimas por el fin Y soy de ti Soy de ti Gracias mi vida Pensando en ti Solo en ti Pensando en ti Y yo viví Te amo No me importa llorar mis lágrimas por el fin Soñando en ti Soñando en ti Soñando en ti Heo me No me importa llorar mis lágrimas por el fin No me importa llorar mis lágrimas por el fin